Hola amigos, espero que estén muy bien. Los saludos de Manuel y en esta ocasión en este nuevo video voy a mostrar unos objetos de mi colección de Monabilia de The Virus. Ok, comenzamos. Se trata de juegos de mesa oficiales, los tres que voy a mostrar, bueno cuatro de hecho. Y son juegos realmente muy muy buscados, muy bonitos en mi colección. Bueno, aquí les va. Primero, Monopoly, edición de virus. Creo que hay dos ediciones de Monopoly, un es de Sumarín y otro es este. Ok, le tengo este. De frente para atrás y vamos a ver un poquito de lo que contiene. Ok, lo abrimos y primero tenemos el tablero. Aquí está, aquí lo pueden ver. Tablero. Todo viene referente a la gran banda de Liverpool. Ok. Un poco de cómo viene por dentro. Otro es un instructivo de juego y reglas de juego. Dados. Esto es que viene con Monopoly y voy a mostrar los llamados tokens. Tenemos este, que es de Rocky Raccoon. Viene por supuesto, como pueden ver ahí, un pequeño mapache. Este de Octopus's Garden viene un pulpo, como la canción de Ringo. Tenemos una fresa, referente a, obviamente, Strawberry Fields Forever. Un sol, referente a Here Comes the Sun. un martillo y se refiere a Maxwell's Silver Hammer. Y tenemos también una morsa, obviamente de I Am The Wallows. Bien. Vamos a verlo. y tenemos también tarjetas de juego que viene este con los, con el drum skin de Silent Pepper, este con el drum skin de la batalla Ringo en el video de Hello, Goodbye. Y los billetes también con su imagen de The Beatles. Muy bien. Ok, bueno, este es el Monopoly, realmente muy bonito de juego. Muy buscado también por todos los fans de la banda de colección. Ahora les voy a mostrar otro juego que se trata de más o menos de qué? El Scrabble. Scrabble edición de The Beatles. Es edición única. Este salió en el año 2008 me parece. Porque por aquí dice no le veo bien, pero bueno, me parece que fue en 2008. ¿Sí? Y vamos a abrirlo. Bueno, todos los juegos de Scrabble lo contienen, ¿verdad? Que son las fichas con las letras, los atriles, el tablero. Les muestro el tablero. Aquí está. Con sus espacios referente a el cuarteto. No, este es el 2012 el Scrabble, ya vi. Los atriles. trae un efectivo aquí. Y trae su bolsita con las letras, sus fichas y las tarjetas también. Todo referente a The Beatles. Algunas dinámicas. Aquí dice Penny Lane y dice Play of War is in there is War one point only. ¿Ok? Muy bien. Este es el Fernando Scrabble, un juego muy, muy divertido en familia. Que bueno, pues recomendamos que he hecho esta edición a todos los que somos fans de esta gran banda. Ahora les voy a mostrar este juego que para mí es el mejor de los tres en cuanto a que tengan que ver con el cuarteto. Es el Frivial Pursuit. ¿Qué vemos? ¿Ok? Aquí lo vemos. Muy, muy, muy padre, un juego fenomenal. Te puedes pasar aquí horas y en cuanto a lo que no sepas adquiere conocimiento. Realmente. un juego entre los mejores fans de la banda. Para realmente saber quién tiene más conocimiento del correcto Liverpool. Ok. Vamos a verlo. Trae su instructivo. Bien. el tablero. También muy bonito el tablero. fenomenal ese tablero. Aquí lo podemos ver. Incluye pues los que se ponen en el juego estas un dado con referencia completamente a la banda. Aquí vemos el Drumskin de Hello Goodbye de The Sion Pepper que es The Submarine The Beatles se ven los cuatro logo de Apple Ok. Muy bonito. Y aquí la cajita con las preguntas. Voy a sacarlo una para que las preguntas más o menos para que se den cuenta de que bueno hay unas preguntas más fáciles otras más fáciles otras realmente muy difíciles. ¿Sí? Esta por ejemplo es muy sencilla en la canción Obladiolada ¿Quién tiene a quién esa misión de Barrow in the Market? ¿Quién tiene la misión de Barrow in the Market? Realmente es Desmond Desmond has a Barrow in the Marketplace ¿Ok? Otra por ejemplo puede ser ¿Qué canción aparece en Let it be Naked? En el ámbulo de Let it be Naked que no aparece en el Let it be todos sabemos que es Don't let me down ¿Sí? Otra puede ser por ejemplo esta ¿En qué ciudad africana en qué ciudad africana fue gran parte del álbum Ballon de Ron de Paul grabado como pueden ver también sobre sus conocimientos como solistas la respuesta es Lagos Nigeria ¿Ok? Realmente son buenas preguntas y lo que no sepas pues ya les puedes checar la respuesta y a qué conocimiento es un juego fenomenal lo pone muchísimo el Tiller Poussuit de The Bills y bueno y por último algo bueno este juego pues bueno aunque si es oficial pues no no tiene o no está buscado como lo demás de verdad es una tienda local de aquí de mi ciudad ¿verdad? que se trata de un dominó con cartas de Llego Submarine como pueden ver está muy bonita la caja la caja de Metallica ¿sí? y tiene dos paquetes de cartas aquí están con su cajita de Puerto Liverpool de Yellow Submarine y fichas de dominó todas tienen esta imagen todas tienen esta imagen ¿verdad? que trata de la cubierta de la portada del disco Yellow Submarine el disco de 1969 pues como sabemos pues el disco del 2000 del año 99 perdón 99 salió con otra porque diferente que el Yellow Submarine muy bien amigos pues esto ellos son los los juegos de mesa que tengo muy buscados en el más grado de estos yo diría que es el escravo y de ahí los otros demás los invito a que leen like al video que lo comenten y bueno pueden compartirlo cuando quieran y chequen otros videos también saludos que leen